...estado mayor Carlos Alberto Rojas Martínez, jefe de delegación del operativo humanitario para regresar a los mexicanos varados en Israel en medio de este conflicto bérico. En este momento los dos aviones de la Fuerza Aérea ya vuelan a México en una ruta, una ruta larga que les llevará más de 22 horas. Aquí la entrevista desde el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, en Israel, con el general Rojas Martínez. De la defensa nacional. Están terminando de pasar por migración nuestros connacionales y ya estamos a punto de iniciar el movimiento hacia el avión para abordar y despegar. Después de una larga, muy larga ruta, la que agarraron 22 horas entre Canadá, Irlanda, Turquía y finalmente llegar al aeropuerto Ben Gurion allá en Tel Aviv. ¿Por qué esa ruta tan larga, general? Es una ruta que se basa, es un movimiento extraordinario, fuera de todo lo programado. Se usan las rutas aéreas y tiene mucho que ver con el tipo de aeronave y su autonomía para ir recargando y va programando las escalas. También, lógicamente, por la situación que se vive en esta área y en el resto del mundo, hay restricciones. Todo eso influye para que el piloto de la aeronave determine su ruta. Llegar al Ben Gurion no fue complicada, dado que estamos en medio de un conflicto. Israel está metido en un conflicto bélico. No, ya tenía coordinación previa la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, coordinaron previamente nuestro arribo. Aquí en el área están arribando algunas aeronaves también comerciales. Está un ambiente de calma y seguridad en esta área del aeropuerto. No tuvimos mayor contratiempo las dos aeronaves al aterrizar y estamos también que esta última que va a despegar no tenga ningún contratiempo. No hay tensión, no se siente tensión, incluso entre los mexicanos que han abordado ya este avión de la Fuerza Aérea. No, están tranquilos, ya se sienten un poco más cómodos con nuestra presencia. Y tratamos entre todos de guardar la calma, vamos bien, nada más esperando nuestro regreso. ¿Cuántos mexicanos traen, general? Son un aproximado de 140 con nacionales que regresarían en esta segunda aeronave. ¿Y en la primera sabe usted cuántos? Un número aproximado, un número igual. Igual, estamos hablando de 280, casi 300 mexicanos. De un total que por ahí tengo yo datos de que pueden ser más de mil mexicanos. ¿Están pensando, se está pensando en hacer más vuelos, hacer un puente de rescate? No, de manera inmediata no, todo sería otra vez. En todo caso, una solicitud que nos haga la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. General, en el viaje de ida, ¿se llevó algo de apoyos para los israelíes o para los mismos mexicanos? No, nada más las relaciones exteriores va a proporcionar alimentación al regreso, pero es una coordinación que hicieron ellos, pero no se transportó nada. ¿Cómo se definió qué mexicanos viajaban? ¿Cómo se seleccionó, valga el término? Una selección que hizo el embajador de México aquí en Israel, convocó a la comunidad y fue quien determinó en base a grupos vulnerables, a familias quienes acudieron a esta invitación. ¿Traen niños en este vuelo? Así es, son más que nada familias, que vienen en completo a las familias con sus niños, personas de todas las edades, pero son grupos, son núcleos familiares los que llevamos. Estos núcleos familiares, general, me hace también preguntarte, no todos los que vuelan son mexicanos, seguramente hay esposos o esposas israelíes. Aquí van turistas, van residentes, van de varias situaciones, pero el primer requisito fue que sean mexicanos. Quizá también tengan la doble nacionalidad, pero todos están pasando por aduana para verificar su situación. ¿En qué tiempo estarán de regreso a México? ¿Cuándo planean aterrizar? Por lo que nos perdemos quizá una o dos horas más, despegamos hacia México con la ruta inversa y también con el tiempo similar. Estarán arribando en las primeras horas del jueves, tal vez. Así es, sí, hay que contar ese tiempo que tenemos ya, de la tiempo que hicimos para acá, de México a Israel, con salvo algún inconveniente, pero esperemos que nos vaya bien. ¿Cuántos de tripulación? Al igual que nuestra llegada. ¿Cuántos de tripulación general? Son 17 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que están de tripulación de la aeronave, más dos elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que también nos acompaña y nos asocian en todos los aspectos diplomáticos. Los mexicanos finalmente, te pregunto general, los mexicanos todos, tanto los que ya subieron, ya abordaron este avión de la Fuerza Aérea como los que aún permanecen en Israel en buen estado de salud, ¿no hay heridos? No, no, todos vienen bien, vienen tranquilos. Ya tenemos aquí un médico militar que está al peniteniente de ellos, pero nadie ha reportado alguna situación. Todos estamos bien listos para despegar a México. General Brigadier Carlos Alberto Rojas Martínez, te agradezco enormes estos minutos. Buen viaje de regreso a casa. Muchas gracias y nos saldremos en México. A tus órdenes. Muchas gracias.